La señora se encontraba desesperadamente, porque hacía más de un año que no veía ni sabía nada del paradero de su hijo perdido. Escuchemos lo que nos dijo ella aquel día en aquel programa. Me decían, ¿qué onda con tu chavo? Me decían, no, pues no lo he encontrado. Nosotros tampoco hemos visto ese morro. Y así todo el tiempo buscándolo, buscándolo, hasta que yo me encontraba, les comentaba aquí a los compañeros que yo me encontraba patrullas y les daba papeles. Pero se siente muy, una impotencia grande cuando ya voy de regreso para mi casa, pues para tomar mi camión por el camino que yo había caminado y me voy encontrando todas las papeletas que yo les había dado a las patrullas, que sí le vamos a ayudar, señora, me decían, y rotas y tiradas ahí. Marta había viajado desde Tijuana a Baja California, México, con la esperanza de encontrar a su hijo perdido. Pero después de tanto tiempo, casi había perdido esperanza alguna. Ese mismo día una persona llamó aquí a nuestros estudios con una pista de René, el hijo de Marta. Hoy nos visita ese hombre y Marta nuevamente, y quizás con la ayuda de Dios, podremos ver el feliz reencuentro de Marta con su hijo perdido. No se vayan, que vuelvo enseguida. Padres desesperadas que no encuentran a sus niños perdidos, ya hayan sido secuestrados, robados. Hablamos inclusive hace muy poco en ese programa que ustedes vieron del robo, y muchas veces la venta y compra de niños. Nosotros muchas veces hemos tenido la oportunidad de hacer ese reencuentro, y ese mismo día tuvimos una llamada telefónica a una persona que piensa que sabe dónde está el hijo de Marta. Voy a dar nuevamente la bienvenida a Marta Aguilar, que ha viajado desde Tijuana, Baja California, México, que nos trajo también a su otro hijo, que es el hermano de René, es el niño que ella busca, y él es José Ari Magaña, quien es hermano de René David. Y desde que este niño desapareció, bueno, que ya tiene 16 años, José Ari no ha dejado de extrañarlo ni un minuto. Y Marta, pues nuevamente tenemos que agradecerte el que hayas viajado, y a ver si podemos tener nuevamente esa esperanza de poder reencontrarlos, porque sí, en cinco ocasiones lo hemos hecho desde el inicio de cara a cara, por eso cara a cara siempre se enorgullece de poder contribuir un poquito a hacer este sueño realidad. Marta, relátame otra vez, ¿cuándo fue la última vez que viste a René? Pues la última vez que yo lo vi fue el 14 de febrero del año próximo pasado, él salió rumbo a la escuela en la mañana, ya no regresó, o sea, a la escuela nunca llegó, a la escuela nunca llegó porque en la noche ya que lo buscamos, incluso yo llamé a su casa de su profesor, uno de los profesores, y dijo que no había ido a la escuela, mi esposo había ido a este, porque continuamente se estaba checando para ver sus adelantos o sus atrasos de él. Tenía 14 años, casi 15. Tenía 14 años, ya iba a cumplir 15, entonces, no, pues, no, yo llegué a la casa del trabajo y le pregunté a mi hijo, oye, ¿y tu hermano? Dice, pues no ha venido. Entonces ya, pues, cuando yo localicé a mi esposo y le pregunté por él, y dijo, no, pues, yo fui a comer y no, no, este, no, no supe, no lo, no, no estaba. Entonces, pues ya fue a buscarlo, una búsqueda, primero en los centros de socorro, como decía antes, anteriormente, después, pues, levantó un acta en la judicial, en la policía municipal, a todos. ¿No te ayudaron? No, no recibía ayuda. Dice que tiraban las papeletas, ¿tabías he hecho unas fotos? Sí, o sea, cuando ya, sí, sí, yo mandé a hacer unos tipos póster, con su fotografía de mi hijo, y cuando yo salía a buscarlo en la noche, a la hora, cuando yo vivía, yo me atormentaba bastante pensando que mi hijo, pues, estaba mojando, o que mi hijo estaba sufriendo, frío, hambre, qué sé yo, pues, uno de madre, ¿verdad? Piensa muchas cosas. Y, este, yo salía a buscarlo y me encontraba las patrullas y me decían que me paraban y nos revisaban de todo a todo a ver qué era lo que andábamos buscando, o que pensaban que andábamos distribuyendo droga o X, ¿no? No sé, en una forma agresiva. Y mi hijo aquí está, con él iba a veces, a veces sola, yo corría como las locas, ¿no? Y nos esculcaban, a ver, y ya, cuando ya comprobaban que en realidad nada más eso traíamos, ya les pedía yo, por favor, que me ayudaran a, ellos que andaban caminando por toda la ciudad, me ayudaran a buscar, a localizar a mi hijo. ¿Y te ayudaron? Me decían que sí, cogían el papelito y aquí lo vamos a poner enfrente, señora. Y ahorita, cuando pasemos, cuando andemos aquí, vamos a fijar, si lo encontramos, nosotros lo vamos a detener. Y entonces ya regresábamos nosotros por el camino andado y, pues, como les decía anteriormente, se siente mucha tristeza, mucha impotencia, porque ahí, entre los charcos del agua, así, estaba roto la fotografía de mi hijo. Y decía yo, bueno, ¿en qué forma? Se siente uno solo. Impotente. Solo y impotente. Pero por lo menos tenías otro hijo que le estaba ayudando. Pues sí. José, tú eres muy cercano a René, a tu hermano. Yo era muy cercano a él. Siempre andábamos juntos, siempre, siempre comíamos juntos. Convivíamos. Comvivíamos juntos, jugábamos juntos, hacíamos los tareas casi juntos. Nos salíamos a veces de la escuela juntos. Sí. Sí. Se hacían la pinta. Sí. A veces, y no se lo decías a tu mamá, ¿verdad? Ahora se lo estás diciendo. Ahora, ¿cómo te sentiste ese día cuando llegó tu mamá y te preguntó por tu hermano y tú le dijiste que no estaba? Pues la verdad me sentí muy mal, me, no sé, sentí como que algo le había pasado, pero no sabía que era. No sabía que era, pero sentía que algo andaba mal. Angustia. Sentía que algo andaba mal. Todos los niños lloraron en la noche cuando yo regresé en la madrugada, sí. Y mami, mi hermanito, ¿y dónde está David? No, mi hija, pues no lo haya. ¿Tienes seis hijos más? Tres hijos más, son cinco en total. Son cinco en total. ¿Qué le dices a tus hermanitos, tus hermanitas, cuando te preguntan que dónde estás? Pues, le digo que no se preocupen, que yo, él está bien, que lo vamos a encontrar. Ahora, tú acompañabas a tu mamá a todos estos lugares donde desesperadamente ella estaba enseñando la foto de tu hermano. ¿Tuviste alguna vez cuando las autoridades quizás la insultaron a ella? Pues, la verdad, yo nunca vi, nunca vi un trato malo hacia ella. Pero no la trataban de ayudar. Bueno, según lo que ellos nos decían, como decía mi mamá, nos trataban de ayudar, según eso. Le dábamos su papel, este, y regresábamos y yo veía, le decían, mira mami, como lo que está ahí. Entonces ya los juntábamos, pero se los rompían así muy exageradamente para que según eso nosotros no lo viéramos. Pero o sea, los tiraban así bien. Veo que tienes un rosario, eres muy religioso. Pues, digamos que sí. Eres proclamador. Somos católicos y él está en un, acaba de regresar de un retiro. O sea que, a raíz de esto, él sufrió una alteración nerviosa. Entonces yo lo acerqué más a la iglesia, al grupo, está en un grupo de la iglesia. Y eso le ha ayudado bastante. Porque ya no veía a su hermano. Sí, él empezó a tener crisis muy fuertes. Y mis niños, sí, mis niños chiquitos, también tengo la niña más chiquita que es asmática, pero de tipo emocional. Entonces, lo que opté por mandarlos al sur, están con mi madre ahorita, con mi hermana, los tres chiquitos, esperando para que pase esta situación. Pero, pues yo creo que ya me lo voy a tener que atraer porque para mí ya resulta demasiado pesado estar sin unos y sin otros. Ahora, en ese programa, me acuerdo que yo te preguntaba, estabas llorando. En realidad me conmoviste mucho y tú decías que tú tenías esperanzas, pero casi las estabas perdiendo. Ahora tenemos una persona que llamó y dice que conoce el paradero de tu hijo. ¿Cómo están tus esperanzas? ¿A dónde llamó? Ahora lo vamos a conocer en el próximo segmento. ¿Llamó a qué? Sí, ¿qué les dijo? ¿Qué tiene? ¿Que está bien? Dice que lo ha visto. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? No se sabe todavía, pero tú tienes esperanza de verlo, ¿sí? Tú crees en Dios y tienes mucha esperanza de verlo. Sí. Bueno, quiere decir que ya está vivo, Marta. Quiere decir que está vivo y que lo vas a ver. Pero tienes que tener mucha calma y tienes que tener mucha fe porque todos, todos tus hijos están contigo, ¿sí? Tú tienes esperanza de ver, no, no te preocupes. Tú tienes esperanza de ver a tu hermano. Yo sí. Si lo veía ahorita, me lo abrazaría. ¿Y qué le dirías? Que, 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 que por qué se fue, que, que no, nosotros no tuvimos nada que, que negarle. Entonces yo le daba todo lo que tenía él. Marta, ¿tú crees que haya posibilidad de que él se haya ido, como dice José? Pues no sé, la juventud ahorita está tan desorientada y que uno a veces cree conocer a sus hijos y en realidad no los conoce. Bueno, cálmate, cálmate, yo te voy a traer un poquito de agua, me voy a una pausa comercial y enseguida vamos a conocer a esa persona que dice que sabe dónde está René. Con esto regresamos. Aunque no, yo nunca he perdido las esperanzas, sé que si mi hijo me necesita o si él se fue por su voluntad y él, y él, que no, que no, que no duden en regresar, pues yo, nosotros todos estamos sufriendo por él, lo esperamos con el corazón y con los brazos abiertos. ¿Usted va a tener a su hijo con...? Si él tiene algún problema, pues yo le puedo ayudar siempre, yo le voy a ayudar, pues ¿quién más le puede ayudar? Y Marta no ha perdido las esperanzas de poder ver a su hijo otra vez, ¿verdad que no? Claro que no. ¿Verdad que no? Dios es muy grande. Dios es muy grande, grandísimo. Y a veces sí flaquea uno y se cansa uno de ver todo, que no obtiene resultados inmediatos. Pero yo sé que Dios nuestro Señor está con nosotros y que Él nos va a hacer posible el reencuentro con mi hijo. Bueno, eso es lo que quiero. Sí, es lo mejor. ¿Tampoco has perdido las esperanzas? La verdad, no. Pero vamos a mandar a pasar a esta persona que dice, ya estás calmadita, ¿verdad? Que dice que ha visto a René y vamos a mandarlo a pasar, a ver si está aquí. Regresa y siéntate aquí. Siéntate. A ver, un aplauso para este muchacho. A ver, un aplauso para este muchacho. No, se va a sentar al lado tuyo. Se va a sentar al lado tuyo. René es el hijo de Marta. Ay, mi hijo. ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué, mi amor? Vamos a preguntarle a René. René, Marta ya pudo ver a su hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te vi hace año y medio? René, ¿qué pasó? Me salí de mi casa en un momento de... pues no sabía, ¿no? Se me hizo muy fácil salirme de la casa. ¿Por qué? Ah, no sé, me entraron unas ganas de salirme de la casa y tardé mucho para pasar la línea. Sufrimiento grande. ¿Pero tú te fuiste sabiendo que tu mamá estaba desesperada buscándote? No me importó. En un momento que no sentí nada, sí, me salí sin saber. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Por favor, si me pudieras traer, por favor, Mark, me pudieras traer un poquito de agua para Marta. Marta, yo sé que está desesperada en estos momentos, pero está muy contenta de verte. Tu hermano también. A ver, un poquito de agua para ella. Gracias, Mark. Gracias. ¿Por qué te fuiste, René? ¿Por qué? En un momento desesperado, ¿por qué? Pues no sé, me la estaba pinteando mucho, ¿no? Entonces ese día mi papá iba conmigo, me dice, vamos a ver si está yendo a la escuela. Fuimos los dos juntos, entonces, pues para que no se diera cuenta, me salí de la casa, ¿no? Entonces, este, me fui a la línea, traté de cruzar tres veces, a la cuarta vez. Pero del centro, amigo, tú te fuiste. Sí, pues traté de cruzar tres veces, duró una semana ahí en Tijuana. Del centro tú te fuiste, es que ibas a la escuela. Sí, ya sé. Cuando tu papá te buscó en la escuela no estabas, mi amor. Anduvimos por todos lados buscándote con tus amigos, a los caritos también. Ay, mi amor. ¿Por qué no le llamaste a tu hermano para que supiera dónde estaba? No, mamá. Estás viendo que tenías a tus amigos, a ellos que tú tenías tanta confianza. No reproches, mi amor, que le hace que ya viniste. Ya estás aquí, ya estás aquí. Ahora, José, tú sabes que tu hermano tuvo problemas, estaba muy, muy preocupado por ti. Ha venido aquí, se ve que ahora está muy emocionado otra vez. Dice que te extrañaban mucho, ¿tú no te imaginaste que te extrañaban tanto? No, yo pensé que era como cualquier otro día. ¿Pero cómo vas a pensar eso? Es tu mamá y tu hermano. ¿Tú sabes que yo te quería poco o no toda la vida? Y tú también me decías que me querías, ¿no? Hasta me abrazabas, me tirabas a la cama, no es cierto. Tú sabes que la familia siempre te hemos querido. Mi abuelita ahorita está muy mala. Nada más por pensar en ti. Pero no es un reproche, vamos a ir a verla. Ella quiere verla. Pero ya le puedes decir a tu abuelita que apareció, que apareció. René, José, ¿cómo te sientes ahora? Muy alegre. Le doy gracias a Dios por todo esto que me está dando ahorita. ¿Tú pensaste de verdad alguna vez que ibas a poder ver a tu hermano? La verdad no sabía, estaba confuso, muy, muy, no sé, pero con una esperanza grande que yo tenía adentro, muy, muy fuerte que tenía. Mis amigos me daban apoyo, siempre, siempre estuve con ellos, siempre estuve muy, 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 muy unido a ellos. Los sentí como un hermano. Una vez estuve en la escuela y se murió uno de mis amigos y los sentí tanto como si fuera él. ¿Qué dices ahora, René? ¿Qué dices ahora? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo comías? ¿Cómo vivías? Llegué a Highland Park con otro amigo. Me dijo, pues vámonos para Chicago. Y le dije, no, yo quiero estar aquí. ¿Para Chicago? Ajá, y yo le dije, no, yo mejor me quedo aquí. Y entonces empecé, iba a un parque, ahí conocí a un cholo que vendía droga, ¿no? Entonces, este, me empecé a meter así, iba con él a vender droga y me dijo, ¿qué? Métete al barrio. ¿A vender droga? Ah, sí. Era como la única forma con que podía traer dinero y se me hacía la cosa más fácil. ¿Podías comer? Ah, pues, todos los días traía de 40, 60 dólares en la bolsa. ¿Dónde vivías? Abajo de las casas. O así me quedaban las casas de los otros amigos que estaban en la pandilla. Ahora, dime una cosa. Esta persona que nos llamó aquí, a quien vamos a conocer en el próximo segmento, ¿es cierto que él te recogió y te dio su casa? ¿Te dio mucha, quizás, apoyo espiritual? Yo le pedí a Dios que si no estaba conmigo, que Dios lo tuviera en un lugar, en un lugar honorable. Que él no se perdiera. Yo nomás le pedí a Dios que mi hijo no se perdiera. O sea, que si él se salió de la casa por la pobreza en que vivimos y él quería buscar la riqueza por su cuenta. Yo siento que como madre, y aquí se lo digo adelante de él, yo lo enseñé a trabajar desde chiquitos. Yo los he enseñado a trabajar. ¿No es cierto, mi hijo? Si me iba a limpiar una casa, él siempre me acompañaba. Era lo que a mí me atormentaba, que mi hijo siempre estaba conmigo. Nunca me dejaba sola y me dejó sola. Me dejó sola porque siempre andábamos juntos. Él se quedaba en la casa con los niños chiquitos. Y él siempre, él y yo siempre trabajábamos a unísono juntos. Ahora, yo sé que tuviste quizás tu razón por irte, pero ya pasó un año y medio, tú has visto la desesperación de tu mamá, ya has visto lo que le sucedió a tu hermana, nervioso porque querían estar al lado tuyo. Ahora, en estos momentos, ¿qué vas a hacer? No sé, quiero estudiar, prepararme porque ya vi que no sale una pobre. Yo te voy a ayudar, mi hijo. Ya te diste cuenta que la vida en las calles no es tan fácil. Yo ya después de casada, les dije a ellos, mis hijos tienen que estudiar y yo les voy a poner la muestra. Yo me entré a estudiar a las escuelas, ¿cómo se dice? A la escuela abierta, a la educación abierta. Yo estudiaba en mi casa y presentaba los exámenes. Les digo, quiero, les estoy demostrando que sin maestro yo puedo estudiar porque les estoy poniendo la muestra a ustedes para que estudien. Ahora es lo único que yo le pedía. Es lo único que te exigíamos. Es lo único que te pedíamos, David. Que terminara sus estudios, es la única, yo, por eso a mí se me hacía que a mi hijo le haya pasado algo porque no tenía razón. Te faltaba tres meses nada más para terminar la secundaria. ¿Por qué no esperaste tres meses más? No sé. ¿Era por no ir a la escuela? Ya. ¿Era por no ir a la escuela? O sea, el problema que tenías en tu casa es porque te obligaban a ir a la escuela. No, no me obligaban, simplemente que se me pedía. ¿Pero tú no crees que es derecho de cualquier madre o cualquier padre querer que estudies? Ahora tú te diste cuenta lo importante que es que estudies. Tanto que estuve aquí en las pandillas. ¿Sí estuviste en las pandillas? ¿Quién te introdujo a las pandillas? El muchacho que vendió droga. Yo empecé a vender droga, era la única forma que traía dinero. Y entramos a las pandillas. Entonces, este, pues me dijeron, no, pues te tienen que golpear por un rato. Órale, le dije. Me quité la camisa y órale, a ver quién se viene primero. Y por un minuto estuvimos ahí, nos agarramos. Y ya, no, órale, órale, chico, ya eres la pandilla, órale. Entonces, este, todos los días, cuando no andaba marihuana, andaba borracho. ¿Nunca estuviste arrestado? ¿Nunca caíste en la cárcel? Ah, una vez nos, hubo dos veces en que sí sentí miedo en ese rato. La primera vez fue cuando un muchacho que le vendíamos droga, este, no tenía dinero y llegó y, hey, fíjame un daime de droga. Y le dije, pues, este, ¿sabes qué? No podemos. Y entonces sacó una navaja. Nos quiso navajear, nos corrimos y le avisamos a los del barrio y fuimos y lo golpeamos. Y la segunda vez fue cuando los neighborhood pusieron, dijeron que a la policía que, que estaban vendiendo droga en el parque. Entonces nos cayeron los narcos y la policía, el helicóptero, ¿no? Entonces éramos como unos 15 de la pandilla. Nos separamos todos y yo corrí para downtown. Entonces, este, ya ahí me estuve pasando un rato. Entonces me encontré un muchacho que me dijo que me tenían en cheque en la pandilla. Que si no iba, la otra vez que me vieran me iban a golpear. ¿Y nada de estos problemas te hizo llamar a tu casa? Él, él ponía, el 10 de mayo, él era el que iniciaba todo. Este, me levantaba, me quitaba las cobijas de la cama y me jalaba, me cogía, me daba vueltas. Entonces yo por eso, por eso extraño más a mi hijo. Y ya esos 10 de mayo siguientes yo... Pero ya los vas a tener muchos. Yo te quiero preguntar una cosa, René. ¿Vas a dejar todos esos muchachos que te inducen a vender droga? ¿Vas a dejar las pandillas? ¿Vas a dejar todo ese mundo que no te lleva a ningún lado? Para tener una familia como Dios manda, con tu mamá, con tu hermano, con los demás familiares. Y trabajar como quieres tú y estudiar. Ya, ya dejé estudiarse como... Ya lo dejaste. Tres meses. ¿Y ahora cómo vives? Más bien, el señor que me recogió, no le... Es lo que no entendí yo, que no le importó. Me vio todo vestido de cholo. ¿Y te recogió? Con un tatuaje y todo. Y entonces, este, no le importó, me recogió y me tenía en su casa. Entonces, yo me salí en las noches. La mano de Dios, ¿cierto? Yo me salí en las noches a las pandillas. Él me buscaba ahí al cuarto porque yo vivía en un cuartito ahí. ¿Sin ser familiar tuyo? Sin ser familiar. ¿Un papá que te cayó del cielo? Eso, como un papá que yo le agradezco que gracias ahorita, tal vez estuviera muerto en las pandillas. Acá a ratito nos peleábamos, nos golpeábamos ahí. Íbamos para otro barrio y, hey, where are you from? Y le decía a la pandilla y si no eran de... Si no se llevaban, tenías que pelear por fuerza. Bueno, esta persona que a veces uno piensa que no existen, hay almas caritativas hoy en día que ven a un muchacho que está perdido y lo recogen sin siquiera ser familia, sin ningún tipo de interés. Ya pudimos ver el reencuentro, vamos a conocer a esa persona enseguida después de esta pausa. Cara a cara y es el de poder ayudar a la comunidad en servicio público, de ayudar quizás a ver ese reencuentro y a poder mantener nuestra institución tan importante como es la familia. Y finalmente para este tipo de programas es que nosotros trabajamos. Así que más adelante tenemos más niños perdidos, así que no dejen de acompañarnos porque sí tenemos otros niños que también tienen que aparecer. Marta, ¿tú te imaginas que tan pronto lo ibas a ver? Jamás, porque pues tanto andarlo buscando, más de un año buscarlo y buscarlo y aquí pues en una semana lo encontré, pero yo tenía fe y sé que Dios nuestro Señor es muy grande. Últimamente estuvimos con mi hijo, él estuvo en un retiro, estuvimos haciendo una oración, una oración muy fuerte, muy fuerte. Pero también es que Dios escucha, ¿y tú pensabas que lo ibas a ver tan pronto? La verdad no. ¿No? A veces yo pensaba que nunca lo volví a ver. Sí, él llegó a tener crisis muy fuertes porque, pues él era su fuerte, él llevaba la batuta en la casa, él era el mayor. Él era el mayor. Porque eran inseparables. Parecía que él era el mayor porque él era el que opinaba. Si es bien inteligente, mi hijo, no sé por qué se le... Ahora tienes que ser más inteligente y estudiar y conseguir un buen trabajo para que puedas ayudar a tu familia. Está bien inteligente. Y si te quieren tanto, René, yo no sé por qué te tienes que ir, si te adoran. Vamos a hablar con esta persona que sinceramente tengo que decir que es Juan Llamas, el señor que vamos a conocer. Son personas que muy pocas veces se encuentran en pleno siglo XX, donde tenemos una recesión económica, donde todo el mundo está luchando por ganar más dinero. Pero este señor, sin ningún tipo de interés, ha recogido a muchachos y los ha sacado de las pandillas. Y por él fue que finalmente pudimos hacer el reencuentro porque él vio ese programa y nos llamó. Juan, yo le quiero dar un aplauso primero que nada. Y ojalá y este programa sirva para que personas como usted, entonces, puedan ayudar a niños como René, a jóvenes como René. ¿Cómo lo encontró a René? Dice él que usted es como un papá para él. A ver, reláteme. Este, tú estabas trabajando en la San Pedro y la 4 en una película, yo trabajo de security, y trajo en los estudios de Hollywood. Y estaba yo cuidando ahí trocas y todo eso. Cuando él llegó y me comenzó a preguntar que cómo filmaba una película, y ya le dije cómo y todo por aquí y por allá. Y entonces lo primero que les pregunto yo, que si traen hambre o algo, que si tienen hambre, y me dijo que no. Pero yo le miré que sí traía. Estaba más delgadito, ¿eh? Sí. Y entonces yo fui, le traje un plato de comida, lo volví y le di. Y empezaba a platicar conmigo, a ganar confianza. Y entonces ya le empecé, me contó su historia y ya le dije, pues, que si gustaba irse para mi casa, que ahí podía estar conmigo. ¿Usted sabía que él estaba en las pandillas? Sí, yo sabía. ¿Y usted? Es que he recogido a varias gente así. ¿Cuántos has recogido? Muchos. Ahorita tengo un negro en la casa que también, y tengo uno que le dicen skinhead. Un skinhead. Y ya es el skinhead, ya ahorita ya está educado, este, trabaja, maneja en el aeropuerto, y andaba todo muroso y todo, ahorita ya desde corbáticos. Y usted les da de comer, les ofrece su casa y todo, ¿a cambio de qué? Nada, hasta que ya se componen, ya solos pueden hacer su vida, entonces ya se van. ¿Por qué lo hace, Juan? No sé, me sale todo el tiempo hacer esas cosas. Todo el tiempo me ha salido ayudar gente. ¿No le da miedo que si estos muchachos, como dice usted, pues están en las pandillas, le vayan a robar? No, no. ¿No? Ahí en la, en, a mí me dejan encargados en Hollywood con millones y millones de dólares, encargado de muchas cosas, aparatos. Y yo lo llevo a él y todo, no tengo miedo que me roben una cosa.